Hola a todos y muy buenas noches y muy buena noche además. Buen tiempo el que nos acompaña con cielo despejado para este partidazo. Les habla Fernando Palomo al lado de Mario Alberto Kempes. Disfrutaremos de otro gran partido de esta Liga MX. Las chivas rayadas del Guadalajara se estará enfrentando a rayados de Monterrey. Hay que tener en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados y nosotros esperando que comience ya el espectáculo. Muy bueno el robo de la pelota. Maxi Mesa, Charlie Rodríguez, la Junta. Charlie Rodríguez controla la pelota y sigue. Buena acción defensiva. Interceptando el pase. Maximiliano Mesa, supera bien la marca. ¡Bum! Salió el disparo pero se escapa. Se le fue un poquito la mano, la intención era buena. Sánchez. La tiene Brizuela. Hoy pondremos nuestra atención en uno de los grandes jugadores que tiene este deporte. Me parece que está temblando el arquero Fernando. Ahí está la bandera levantada, Mario. Ahí fuera de juego. Uy, 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 uy. Esto hay que verlo un par de veces. Me parece que estaba justo en la raya. Rogelio Furembori. Maxi Mesa. Abra, saca de arco. Para que guarden en la memoria cuán cerca se ha ido esta pelota. ¡Qué buena pelota que han metido! ¡Buena pelota! ¡Gol! Me parece que hemos visto el primero del partido. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Se escapó solo, Mario, con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora, yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Y es que seguimos con el partido, uno a cero. La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. Sigue sin parar, gana Terreno. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Atento con el pase, bueno. Y la jugada que no se concreta. Se puede venir el empate. ¡Qué buena es la del alquilo! Ahora le queda sin dificultad, pero más mixta la que tapó anteriormente. Isaac Brizuela. ¡Esto es penal, Mario! Es increíble, no se pueden cometer estos errores. ¡Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla! Bueno, por lo menos son los que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. ¡Y gol! ¡Lo hicieron! Y Fernando, vemos en la repe que estuvo bien cerquita, ¿eh? La bronca del arquero, que a pesar de haberla tocado, no la pudo contener. Y con esto la pizarra 2 a 0. Ahí la tiene, la número 5 es suya. ¡Ah! Gran evita. Maxi Mesa. Esta puede ser buena. ¡Ojito! Es una gran bocha. Haciendo de la suya la presión del rival que se la recuperan. ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Gol! El resultado de ir arriba a presionar. Ahí lo tiene en el festejo del gol. La presión alta obligó al error del rival. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Bien parado, enorme anticipación. Gran evita. Rogelio Fremori. Están abajo en el marcador, no pierden la concentración. Esto es importantísimo. Gran volea. Si lo clavaba de verdad, nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Hoy en Guadalajara, señores, no ha encontrado la pelota. Esto no quiere decir de que el no tener la pelota no vaya ganando el partido. Vincent Janssen. Jesús Gallardo. Rogelio Fremori. Avanza firme con el balón. No aprovechan la oportunidad y ahora a Isaac Kedierko. La formidable tarea del equipo de producción nos coloca de nuevo la repe del gol. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Esa pelota se va por el costado y lateral. La Jun. Jesús Sánchez. Sigue manejando la pelota, pegadita al pie. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. Miguel Ayun. Han regalado la posesión. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Qué arquero, por favor! Acaba de tapar un mano a mano complicadísimo. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Gran intento sin el resultado que esperaban. Tiene que jugar con la cabeza bien fría. La Jun. Rogelio Furemori. Vincent Jansen. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Esa es muy buena pelota. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. El córner que llega al área. Gran frentazo y el balón que se escapa por nada. La jugada había sido preciosa, Fernando, pero le faltó precisión. Un minuto mal, le están dando el partido. Han cedido la posesión. Jesús Gallardo. Por el centro le cae un compañero, pero está encimado. Vincent Jansen. Rogelio Furemori. Movidito. El marcador se termina el primer tiempo. Dos a uno el partido. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Maximeza. Vincent Jansen. Charlie Rodríguez. Están llevando la pelota de un lado a otro. Están mareando al rival. Se viene el saque de manos. Rogelio Furemori. Ahí está, alejando el peligro. Vaya manera de regalar la pelota. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Si lo tenemos que juzgar en el plano personal, no hay nada que objetar. Buen primer tiempo. Ha hecho un gol. Y ha jugado bien. Pero el equipo está perdiendo. Y al fin y al cabo es lo que cuenta. Desde ahí la quiere meter. Ojo, que van a tener que revisar esta jugada. Yo creo que iba bastante fuerte. Buen balón que manda al frente donde puede jugar. Furemori. ¡Gol! Ahí está el deligualado. Yo, la verdad, Fernando, que no entiendo lo que estaba pensando el defensor. Si hacer lo que va a hacer después del partido o lo que hizo anteriormente. Porque, la verdad, se le nubló. Se le nubló la mente y no sabía qué hacer con la pelota. Vinieron, le robaron la pelota y le convirtieron. Cosa que pasa. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Atento que parece buena. Buen corte justo a tiempo. Maxi Mesa. Lateral. Ya está preparado el cambio. Sigue sin parar. Gana Terreno. Que toque atrás. Que esa no falla. Maxi Mesa. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Se asustó nomás por la presión del defensor. Rogelio Fremori. Es un genio pasando la pelota. A ver si logra aprovechar el espacio más pegadito en la raya. Gana Terreno. Ahí está. Ahí se adelantan. Y llegó. Gana Terreno. Gol. Es increíble. Como están dando vuelta el partido. No bajaron los brazos. Esto señores no es casualidad. Este equipo lo entrenó durante la semana. Y hoy vemos ese fruto. Qué lindo gol. 3 a 2 en la pizarra de vallas. Festival de gol. Se asoman y la ve clara. Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño. Maxi Mesa. Vincent Jansen. Rogelio Fremori. Este es fútbol asociado. Desociación. Mucho pase. Buscando llegar al área. Puro tiquitaca. Decide. Gol. El resultado de ir arriba. Presionada. Ahí lo tiene. En el festejo del gol. La presión alta obligó al error del rival. Y ahora, claro. Viendo la repetición. Vemos que el entrenador se los quiere comer crudo. A todos los jugadores. Porque tenían que haber rechazado pelotas para cualquier lado. Hasta para su propio arco. Pero por arriba el travesamiento. No pudo ser. El rival se aprovecha de estos errores. Y marca el gol. Llega cortando bien y recupera. Craneviter. A continuación el lateral. Molina. Cuanta elegancia para despojar al rival de la pelota. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Y dale, y dale. Conseguir con la contra. Y siguen. Y esta contra que terminó en la nada. Y ahora entra por la banda. Llegó a la bocha al área y la rechazan. Rogelio Fremori. Ha tenido que salir al arquero de su posición para atacar esa. Ha tenido que jugársela porque... Si no... Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Perdieron la pelota. Maxi Mesa. Esa pelota que pasa apenas por detrás. Pero podría sorprender al arquero. Buen trabajo del arquero. Rogelio Fremori. Ese fue en cintro. Hace falta que diga algo. Se le pegó espantoso. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ya únicamente tiene el portero que vencer. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física. Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió. Nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Charlie Rodríguez. Señoras y señores. En dos minutos se termina todo. Maximiliano Mesa. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Silso Ortiz. Maximeza. Graneviter. Qué buen pase ha metido. Ahí está el pitazo final. Vaya si el cuadro local hoy ha decepcionado. Señores, hay que trabajar más durante la semana. Qué buena pelota que ha metido.